Número 2 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 y en 1956, la política de la industria. Se está destruando esto, el worker tiene que trabajar por 12 horas. No, ¿no? ¿Por qué? ¿La gente hace nada? ¡Nos vamos a hacer! ¡Estamos en parte! ¡Estamos en parte! ¡Estamos en contacto! ¡Estamos en contacto! que y es muy grande, porque el tiempo es muy corto, porque el tiempo es muy corto, el tiempo de lanzar a cabo en este momento.